Ahora verificando y haciendo un balance de todos los efectos de la ley de aduana y no estamos cerrados de esa posibilidad, vamos a así cambiar la normativa porque nuestro presidente nos ha dado la línea de modernizar y agilizar todos los procesos, los trámites para que haya más facilidades, desburocratice todo el procedimiento porque son engorrosos, son largos, ¿no? Entonces vamos a empezar con ese cambio de esa normativa y posteriormente vamos a analizar el tema también de hacer estos cambios más profundos como son las leyes.